Buenas tardes, buenos mediodías. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Si ven en esa dirección, si se encuentra con una esquina rebota con la misma velocidad con la que traía en sentido opuesto, sin rozamiento, sin gravedad, de momento sin cosas más elaboradas. Simplemente es una excusa para ver si estamos entendiendo y practicar con todo esto que venimos viendo de cómo programar orientado a objetos. ¿Vale? ¿Entendido el reto? Pues tenemos que ser capaces de programar una bola que se mueva de pantalla y luego sacaremos otras que se choquen con ella. Obviamente una vez que programemos una y seramos capaces de hacer que se choque, pues a partir de ahí ya solo será cuestión de ir añadiendo bolas y podremos hacer que todas se choquen entre sí. Y ya si queréis esto, llevamos evolucionando, hacemos algún juego o otra animación o cambiamos en vez de bolas y usamos otra cosa. Pero lo que más me importa aquí no son las bolas en particular o el juego que queramos hacer con esto. Algunos si queréis utilizar esto como idea o base para alguno de vuestros proyectos, pues fenomenal. Sino cómo diseñar, orientar objetos, utilizando el lenguaje con el que estamos trabajando ahora, que es Java, resolver un problema que puede ser este o puede ser cualquier otro. Este es nuestro trabajo, chicos. Nos dan un problema y nosotros tenemos que sumergirnos en el problema, entenderlo lo suficiente y diseñar una solución, diseñar una propuesta técnica que lo afronte, que lo solucione. Entonces pensemos primero en una. Y primero pensemos no orientada a objetos, ¿vale? Y luego vamos elaborando la orientación a objetos. Si tuviéramos que programar esto, y os digo, hacer un main que me haga esto, ¿qué necesitamos? Contadme, ¿qué posiciones se os ocurre que necesitamos? Vamos a diseñarlo entre todos. Vale, la ventana la vamos a necesitar. Y de momento no hemos visto ninguna. Entonces esto os lo voy a dar hecho, ¿vale? Les voy a, luego, dentro de un ratito, primero trabajaremos con la bola. Pero una vez que tengamos la bola, ya os digo cómo sacar una pantalla gráfica muy fácil, ¿vale? En lugar de tener que elaborarla nosotros, que lo haremos a lo largo del semestre, pero vamos a partir de una que ya está hecha. Entonces va a ser muy fácil sacar una ventana y pintar en esa ventana. Eso lo hacemos dentro de un ratito. Pues imaginemos que tenemos la ventana. Habéis dicho también que necesitamos una bola. ¿Cómo operamos con esa bola? ¿Qué cosas tendremos que hacer con ella? Esta es una bola porque estamos pintando un círculo, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer para que ese círculo se mueva en pantalla? ¿Perdón? La velocidad. Vale, velocidad. O sea, tendremos que tener una variable de velocidad. Antes que la variable de velocidad, ¿qué variable tendrá que tener ese círculo para que se mueva? ¿Dónde está? Pues bueno, ¿dónde está, vale? ¿Qué habéis preguntado por ahí? La dirección. Dirección, ¿vale? La dirección tiene que ver con la velocidad. O sea, fijaos que la posición tiene que ver con dónde está. Posición en pantalla, ¿qué es? Si nunca os habíais preguntado esto, esto es como un plano, lo que habéis dibujado mil veces en mates, ¿vale? Esto es un plano en dos dimensiones, y lo único que es, es un sistema de coordenadas cartesiano. Entonces hay un origen, en informática el origen normalmente no está en el centro, normalmente está arriba a la izquierda. Esto es por motivos históricos, porque las transmisiones de audiovisual en televisión, pues en alguna forma tenían que empezar, ¿no? Y obviamente no puedes transmitir toda la pantalla de debate. Entonces, como que empezaban a transmitir por ahí, iban de izquierda a derecha, bajaban, de izquierda a derecha, bajaban. Entonces, por motivos históricos, esto se ha mantenido así, aunque hoy podría ser de cualquier otra manera, ¿vale? Y este, digamos, es el origen de la pantalla, es el origen de nuestro gráfico en 2B. Entonces la X es como estamos acostumbrados a verla, la coordenada X es de izquierda a derecha, esto va desde 0 hasta 800 o hasta 1000, lo que tengamos ahí. Y la Y va, al revés que lo que estamos acostumbrados en mates, va desde el 0 que sería arriba, hasta el 600 o lo que sea que sería abajo, ¿vale? Entonces en ese espacio de referencia me decís, tendremos que tener una posición, una X y una Y que será, pues, en el centro de ese círculo o en la esquina o lo que sea de ese círculo, moverlo significará cambiar su X y cambiar su Y. ¿Sí? O sea, tendremos que tener una variable X y una variable Y. Hemos dicho velocidad, pues también podemos tener una variable velocidad X y una variable velocidad Y. Por cierto, si queréis trabajar con polares en lugar de con cartesianas, también lo podríamos hacer, ¿vale? Podemos tener un módulo argumento. Ya sabéis que puedes convertir fácilmente polares a cartesianas y cartesianes a polares. Veremos que en algunos casos nos puede interesar más una cosa y en otros nos puede interesar más otra. Empezamos pensando en X y Y y luego si vemos lo oportuno ya cambiaremos a módulo argumento. Vale, entonces, para ir escribiendo cositas en mi programa. Voy haciendo un programa a la vez que pensamos en ello, ¿vale? Entonces, si queréis, dentro del tema 1.clases con el que hemos estado trabajando estos días, nos hacemos un paquete nuevo. Package, tema 1.clases.bolitas o bolas, como queréis llamarlo. Y nos vamos a imaginar cómo sería el main. Class, main bolas. Como queréis llamar a nuestro programa principal. Aquí tendremos un main. Vale, entonces una manera de abordar esto, si no fuéramos orientados a objetos, si trabajáramos todavía con Python, o con otro lenguaje no orientado a objetos, podríamos empezar a pensar en que necesitamos una variable entera para la X, otra variable entera para la Y. Me habéis dicho velocidad. Una variable entera para la velocidad en X, otra variable entera para la velocidad en Y. ¿Qué más cosas nos van a hacer falta? Con esto luego podremos ir cambiando cosas, ¿no? Podemos ir cambiando porque esa variable se comporta y en función de eso podemos dibujar la pelota en un sitio bueno. Para dibujar esa pelota tal y como la tengo, ¿alguna variable más nos será necesaria? El radio de la pelota, su círculo. Luego, la distancia entre el centro y uno de los, cualquier punto del borde, o el diámetro, si queréis verlo así, será un dato que necesitemos, bueno, si nos dicen que podemos tener pelotas de distintos radios, si todas tienen el mismo radio, pues podríamos ponerlo como una constante, ¿vale? Si queréis saco más pelotitas aquí y nos damos cuenta de que efectivamente cada una tiene un radio distinto. Luego, aunque empecemos por una, si pensamos en que tendremos que hacer eso en algún momento, sí será interesante guardar el radio de la pelota que estamos dibujando, porque eventualmente puede ser que cambie o puede ser que otra pelota tenga un radio distinto. ¿Y qué más? ¿El tanto en este mismo gráfico? El color. ¿Un color o dos colores? Dos, porque hay borde y fondo. Esto depende de cómo lo enfrentemos, ¿vale? Todas las pelotas podrían ser borde azul con fondo blanco y entonces no habría que guardar nada. Pero si cada pelota tiene un fondo y tiene un borde distinto, pues entonces tendremos que tener una información de color y una información de borde. O sea, que aquí añado un radio, por ejemplo. Añado un color, el color ya hemos visto alguna vez, creo, la clase color. Si no lo hemos visto, pues lo comento. Hay una clase color que cuando tenéis que utilizar color, en lugar de definirlo vosotros, que también podríais hacerlo, podemos partir ya de esa clase. Esta clase nos va a permitir definir cualquier color que queramos dentro del color digital. Supongo que alguna vez habréis ido a hablar de RGB o habréis hecho algo con RGB o habréis utilizado algún programa de edición de Photoshop o algún programa de edición gráfica. Cualquier color del espectro visible se puede representar con un código, con una graduación de verde, azul y rojo, verde y azul. Red, green, blue, RGB, que se combina. Todo esto está ya en la clase color. Entonces, si utilizo la clase color que está en AWT, puedo definir un color de fondo y un color de borde. ¿Sí? Vale, y ahora en mi main podría empezar a mover la X, a sumar a la X, a sumar a la VI, a cambiar el color, a cambiar el radio, lo que sea. Y luego añadimos otra pelota y ¿qué tendría que hacer? Pues duplicar todas las variables. Tendría que tener una X de bola 1, Y de bola 1, X de bola 2, Y de bola 2, X de bola 3, Y de bola 3. Así es como pensamos sin orientación a objetos. Con orientación a objetos, lo que empezamos a ver es, a ver, ¿esta información cada una va por su sitio o está toda integrada en un elemento que me apetece y prefiero manejar en conjunto? Y ese concepto de integro a la información para manejarla en conjunto es lo que nos da la primera base de dónde diseñar un objeto, o sea, de dónde diseñar una clase. ¿Sí? O sea, diseñamos una clase para agrupar información y trabajar con esa información agrupada. De esta manera, si tenemos siete bolas, no tendremos que tener siete variables X, siete variables Y, siete variables color. Tendremos siete bolas, cada una de ellas, eso sí, con su atributo X, con su atributo Y, con su atributo color. ¿Sí? Entonces, primera idea que vamos a hacer, voy a dejar un rato para que lo veáis vosotros, pero vamos a enfilarlo primero. Hagamos una clase bola, pelota, como queráis llamarla, y hagamos que con esa clase pelota sustituyo todo esto. Si lo habéis escrito ya, pues cortarlo, porque luego os va a valer seguramente, control X, y sustituyo todo esto por bola, bola 1. ¿Sí? Entonces, la primera idea es siempre para un objeto, cuando no sepáis por dónde empezar, para diseñar las clases, siempre empezar por los datos. Porque orientación a objetos significa eso, significa orientación a datos. ¿Vale? Yo no voy a hacer una función que se llame mover, a la que le paso la bola que hay que mover. No. Voy a coger la bola y le voy a decir, muévete. ¿Veis la diferencia? Lo primero es el dato. Orientado a objetos. Lo primero es el objeto. Entonces, cuando tengo un objeto bola, ahora le podré decir, oye bola, muévete, oye bola, cambia la X, oye bola, dibuja C, oye bola, bórrate, o lo que sea que le tengan que decir, pedir a la bola. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo tendremos que definir clases en nuestros programas? Siempre que estemos trabajando con un objeto, para el que no existan ya clases definidas en el sistema. Si ya tengo una clase, círculo, círcle, en mi sistema de Java, que tiene exactamente lo que necesito para dibujar círculos, podría utilizar esa. ¿Vale? De hecho, por eso, cuantas más clases conocemos del entorno de programación, más potencial tenemos para programar, porque a veces estamos reinventando la rueda. ¿No? Hay una cosa que ya existe, pero no la conocemos, ahora volvemos a programar. Bueno, cuanto más sepamos, más podremos reutilizar código, pero si no sabemos, no os preocupéis, porque ahora estamos aprendiendo a programar, o sea que me da igual que ya existe una clase de círculo, que alguna hay, que nos podría valer, pero vamos a hacerlo desde cero, para entender cómo se hace, aunque no tengamos nada. O sea, aunque solo tenga lo básico, y lo básico, fijaos lo que era, unos par de ints, algún color, y poca cosa más. ¿Sí? Entonces crearemos bolas, en base a esa idea. Entonces ahora, vamos a dejar el min pendiente, lo que os propongo, es que en los próximos minutos, hagamos nuestra primera clase, por nuestra cuenta, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho algunas en clase, pero, ahora lo que os propongo es, lo que hemos estado haciendo estos últimos días, venga, los próximos 5 o 10 minutos, diseñar nuestra primera clase, y programar nuestra primera clase. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues, al menos atributos, y ya como os digo, si no sabéis por dónde empezar, empezar con los atributos. Constructores, pensar que constructores harán falta, métodos, pensar al menos en los sets y los gets, que probablemente, seguramente harán falta, y si queréis también, la hacemos luego al equal, si hacemos el toString, y así, hacemos nuestra primera clase completita. Entonces, pensando en que luego la vamos a dibujar, pensando en que luego la vamos a mover, pensando en que luego, vamos a operar y a votar con ella, vamos a hacer nuestra primera clase bola. Siempre empezamos en orientación a objetos, por los elementos más básicos. Cuando tengamos la clase bola, entonces, nos ponemos al programa principal, pero primero vamos a tener esa clase bola. ¿Entendido lo que hay que hacer? Pues venga, ahora, todo lo que hemos estado haciendo con la clase juego, vamos a llevarla a la clase bola. Por ello, me preguntáis cualquier duda, en unos minutos, codifico yo, en el proyecto. Vamos allá. Pongo lo que estoy viendo por ahí. Privates, porque vamos, como hemos comentado varias veces esta última semana, recomendamos que todos los atributos sean privados para que la complejidad de cómo están implementados no se necesite ver fuera, para que nadie cambie un valor en el que no lo puede cambiar. Por ejemplo, me habéis comentado algunos, oye, la x y la n deberían ser negativos, vale, pues mejor las protegemos, porque si las dejo públicas, cualquier programador que utilice esta clase podrá ponerme x e y positivas, podrá ponerme radios negativos, podrá ponerme un color, el que quiera, y a lo mejor yo solo quiero que la bola tenga tres colores determinados, o sea, por defecto, como os digo, esto no es súper obligatorio y se hace siempre así, pero se recomienda en general que los atributos sean privados, que es una manera de luego poder elegir nosotros qué se publica y cómo se modifica eso que publicamos, o sea, controlar la modificación, como hemos visto estos días con los sets. Por cierto, el tema de la velocidad, depende cómo lo implementemos, puede ser que lo necesitemos, puede ser que no, ya que ha salido en vuestras ideas al principio, lo voy a mantener, pero puede ser que al principio no salga y luego lo tengáis que incorporar. No os preocupéis cuando estéis empezando una clase, porque cuando un tipo nuevo, porque es muy difícil saber exactamente todo lo que tiene que tener la clase cuando todavía estás empezando a programar. Entonces digamos que haces un primer diseño con lo que crees que va a necesitar y luego nos va a pasar que estos días vamos a seguir añadiendo cosas y diríamos, pues esto tiene que ser un atributo, pues lo añadimos. Vale, no os preocupéis si de la primera no os sale del todo, porque muchas veces no tenemos la suficiente información en este momento como para saber exactamente todos los atributos que necesitaremos, pero ya os adelanto que estos básicamente nos van a valer. Vale, porque esto que ya hemos sacado en el ratito de antes es lo mínimo que necesitamos para que una bola pueda moverse y dibujarse por un pantalla, que es lo que vamos a hacer estos días. Vale, la ventaja de la orientación a objetos es que más o menos como luego lo que hay que hacer es regular, o sea, siempre hay constructores un tipo, siempre el Getsys Edge y tal, Eclipse como hemos visto estos días nos ayuda bastante a completar, ¿no? Entonces podemos escribir los constructores a mano o podemos ir a Source, Generate Constructor Using Fields y decidir aquí generar un constructor y algunos me preguntabais ¿cómo construir una bola? ¿Con todo? ¿Con solo alguna parte? Pues esto según vayamos necesitando, os diría yo. O sea, en principio al menos tiene que haber un constructor y si solo ponéis uno, pues casi ponerlo con todo porque es una manera de construirlo con toda la información. Entonces ponemos el constructor general, Generate y ahí tenemos un constructor con todo. Y a partir de ahí empecemos a pensar, ¿me interesa poder crear una bola por defecto? O sea, o te lo dicen, ¿vale? O sea, esto, pues estoy dando un problema, a veces el problema te viene con la información, a veces te la tienes que ir buscando, ¿no? Por defecto podemos crear bolas que sean de borde azul, de fondo blanco y con radio 10. Y que estén paradas. ¿Qué os diría eso? Si os digo por defecto tenemos que poder crear bolas que tengan radio 10, fondo blanco, borde azul y que estén paradas, que no tengan movimiento. ¿Qué constructor añadiríais a estos constructores? ¿Os vale ese? Sí, os vale. O sea, obligatoriamente no tenemos que crear más constructores, es por comodidad, ¿vale? ¿Podemos crear un constructor que de una forma más sencilla nos crea una bola por defecto? Sí. Pues creamos otro constructor, Source, Generate Constructor, Using Feeds, ¿Y qué valores tenemos por defecto? Velocidad 0, radio 10, color de fondo blanco, color de borde azul. Pues dejo solo X y Y. Generate. Y fijaos que aquí empieza a ser súper importante documentar. porque claro, por naturaleza, por intuición, tú vas a llamar a este constructor y no sabes lo que hace. Sabes que le pasas X y Y, pero ¿qué hace con el color? ¿Qué hace con el radio? Pues aquí va a ser muy importante, sobre todo en los métodos que se salen de lo estándar o de lo lógico, añadir un javadoc y documentar. Crea una bola nueva sin velocidad con radio 10, fondo blanco y borde azul. Y esto obviamente sería la coordenada X de la bola, del centro de la bola, ¿no? Por cierto que no lo habíamos concretado. ¿Qué es esa coordenada X? Pues solamente el punto que quieran. Lo que pasa es que en un círculo, como el círculo es una figura regular, lo más fácil es poner el centro. Y bueno, pues voy a identificar el centro del círculo y el centro del círculo es lo que muevo. Pero realmente podría ser la esquina superior izquierda o podría ser un punto del radio o sea, esto es arbitrario, pongámonos siempre en la decisión que más cómoda nos resulte en cada caso. Entonces el centro parece la decisión más cómoda para identificar dónde está una bola, dónde está un círculo en pantalla. ¿Sí? Fijaos que estamos facilitando la vida a otros programadores que utilicen nuestra clase y a nuestro yo futuro. Nuestro yo futuro cuando dentro de un minuto o dentro de diez semanas utilice esta clase, va a decir venga, que ya puedo crear bolas. Bola uno igual a new bola y claro, si ves que hay un x y un y aquí y solo ves x e y dices como ¿y qué hace esto? En cambio, si has documentado bien ahí tienes la información. Creo una bola con velocidad cero, con radio diez, blanca y con borde azul. Entonces dices vale, ¿esto es lo que quiero? Sí, pues llamo a este constructor. ¿Dónde la quiero? Pues la quiero en las coordenadas x e y lo que sea, las que queráis, cien, ciento cincuenta. ¿Vale? ¿Por qué me está dando ese error? Aprovecho que no era pretendido, pero ya que me ha pasado, vamos a, porque me va a pasar muchas veces y me va a pasar a mirar. Estaba codificando, cuando he puesto antes la bola estaba poniendo a título de ejemplo, ¿vale? Entonces, si estáis haciendo igual que yo, ¿qué error os está dando? Leed siempre el texto del error, ¿vale? Can not make a static reference to a not static field. O sea, no puedo acceder a un atributo no estático desde un método estático. ¿Tiene sentido esto, chicos? El main. ¿Hay algún objeto creado cuando se ejecuta el main? No. ¿Pueda acceder a un atributo que es de objeto? ¿Hay algún objeto de tipo main? ¿De tipo mainbola? No. Luego no puedo acceder a su dato. Lo que quería hacer realmente aquí, pero se me ha olvidado ponerlo, es poner un dato que haya uno único para toda la clase, que exista siempre, que me haya que crear ningún objeto mainbola que sea global, único, ¿vale? O sea, estático. ¿Private o público? Esto ya depende de cómo queréis hacerlo. Si el main se accede desde fuera o no se accede desde fuera. En los programas principales el tema de privado y público ya es un poco más relativo porque muchas veces es conmigo, esto nadie lo va a utilizar si se fuera, lo voy a ejecutar, es la clase principal. Entonces, en la clase principal, pues, cada uno como quiera, podéis hacer lo público, podéis hacer lo privado. Si no está previsto que nadie la utilice, o sea, si siempre le haces una clase que tienes el punto de entrada para ejecutar, da un poco igual que ahí se ha activado o sea. ¿Sí? Dudas, cosas que no se hayan entendido, aprovechar, estamos ahora haciendo código, todo lo que no esté claro comentar. ¿Me quiere? Estamos creando un nuevo objeto en memoria y la referencia de ese nuevo objeto nos estamos guardando en el atributo static, en el atributo de clase bola1, que es algo así como decir mis variables principales, ¿vale? O sea, las variables que definimos en una clase estática y en una clase principal como la que estoy haciendo aquí son, digamos, las variables que voy a tener accesibles en todo el programa. O sea, cuando luego haga varios métodos y aquí diga pruebas y me haga aquí un método private o public static void pruebas esta variable bola1 también va a ser accesible aquí de hecho si la quiero crear en pruebas en lugar de en main ¿vale? O sea, este atributo static es un atributo que va a ser accesible va a tener ámbito en todos los métodos de mi programa principal cuando quiera hacer pruebas cuando quiera hacer el juego cuando quiera hacer la animación cuando lo que sea que quiera hacer con bolas voy a tener acceso a bola1 Sí, pero parametrariamente o sea, esto no es obligatorio quiero decir ¿cuántos constructores hay que hacer? a criterio del que lo diseñe o sea, a mí me parece cómodo poder crear bolas que por defecto tengan radio 10 azules con fondo blanco y sin velocidad entonces lo estoy haciendo así por supuesto podría hacerlo también si lo hiciera de esta otra forma mi bola por eso os decía que al menos hace algo de un constructor y al menos que sea lo más general posible porque le puedo decir a esta bola 100,150 voy con cuidado con el orden ¿no? porque tengo que ir respetando el orden luego viene la velocidad pues 0,0 luego viene el radio pues radio 10 color azul en la clase color tenéis unos cuantos colores por defecto veremos que se pueden crear nuevos y white de fondo lo que he hecho en la línea 13 es lo mismo que hago en la línea 12 lo que pasa es que por eso os digo que constructores tantos como queráis mientras sean para la comunidad de lo que vamos a hacer con ellos o sea, si voy a crear muchas bolas que por defecto son blancas, azules con radio 10, etc. pues me viene súper bien tener constructor arriba porque no tengo que estar siempre haciendo todo ese rollo pero realmente es lo mismo o sea, nos valdría solo con el constructor más general porque con el constructor más general podemos hacer el resto del trabajo ¿sí? pero ¿cómo sabe el programa? que ya de por defecto tienen radio 10 vale, porque lo tenemos que codificar o sea, el programa no sabe nada o sea, obviamente nos falta ahora codificarlo os estaba explicando por qué podemos hacer varios constructores entonces, el programa que lo use sabe que puede hacerlo pero obviamente no lo hemos hecho todavía ¿no chicos? hay que hacerlo o sea, el programa no sabe que por defecto radio es 10 si el radio fuera 0 por defecto sí de hecho la velocidad por defecto es 0 porque si aquí no ponemos inicialización todos los campos sin se inicializan con 0 con lo cual no hace falta poner explícitamente aunque se puede poner pero no haría falta poner vx igual a 0 y vy igual a 0 porque es el valor por defecto o sea, estas dos líneas pueden sobrar si queréis explicitarlas pues bien porque así queda claro sin embargo la del radio la del radio es indispensable dis punto radio igual a 10 si no lo ponéis va a coger el valor 0 que no es lo que queremos el color de fondo por defecto es blanco ¿no? estos son constantes por motivos históricos de diseño hay muchos programadores que las constantes las ponen en minúsculas aunque la recomendación general es que sean en mayúsculas entonces yo voy a usar siempre que pueda las mayúsculas pero veréis que igual que hay un blue en mayúsculas hay un blue en minúsculas da igual ¿vale? o sea, en algunas clases incluso dentro del propio Java veréis que hay esa disonancia entre dos variables que parecen diferentes pero realmente tienen el mismo valor entonces fijaos que estoy haciendo lo mismo que en el constructor arriba lo que pasa es que lo estoy haciendo con valores por defecto por eso solo necesito que el usuario que el programador usuario que el programador que me llama me pase x y y porque son realmente las que estoy cambiando y las demás las estoy moviendo a valores por defecto o sea, tengo exactamente las mismas siete asignaciones que arriba lo que pasa es que abajo las tengo con cinco de ellas las tengo con valores por defecto y dos son las que dependen de los parámetros x e y super de momento podéis quitarlo cuando veamos herencia lo entenderemos porque Eclipse nos lo pone pero de momento de hecho es igual ponerlo que no ponerlo así que lo quitamos y así de momento nos quitamos el problema hasta que veamos herencia vale, se podría estar ahí veíamos lo del DIS para no repetir código en lugar de repetir código que es lo que estoy haciendo aquí podríamos hacer que este constructor reutilizara el código del constructor de arriba o sea, podríamos hacer lo que hace este constructor llamando al constructor que teníamos definido el primero que el segundo llame al primero sí no es indispensable esto funciona de hecho lo probamos bueno, también no podemos probarlo porque los atributos son privados voy a hacer los get y los sets luego volvemos con el constructor así ya podemos probarlo generic getters and setters y como hemos visto estos días puedo elegir algunos sí y algunos no puedo hacer que algunos no tengan set de momento voy a hacer que todos tengan get y tengan set acordaos que marcar la x aquí o marcar el select all es lo mismo que marcar internamente todos los gets y los sets si alguno de ellos no quisierais hacerlo pues entonces quitáis el set o quitáis el get que procede si procede entonces ya tengo todos mis constructores mis dos constructores y los gets y los sets por abajo os decía que vamos a probarlo ahora que tenemos ya un poquito de código puedo probar si este constructor me funciona voy a poner este constructor y voy a poner este con comentarios acordaos que es lo mismo y voy a ver si efectivamente está creando los valores por defecto pues simplemente hago un siso de bola1.getRadio y esto me tiene que dar 10 vale está funcionando está creando una bola cuyo radio como se indica por defecto y el 10 me lo he inventado o sea me he inventado que por defecto quiero que las bolas tengan 10 o sea tú cuando defines una clase te defines que comportamiento quieres que tenga esa clase ¿si? ¿conmigo hasta aquí? vale os decía entonces lo del disk esto funciona pero si podemos hacerlo sin repetir código mejor porque cuando luego empecemos a hacer ya trafis de radio controlo que no sea negativo la x controlo que no sé qué es mejor que solo haya un sitio de entrada o sea que son un sitio que solo en un punto se haga las modificaciones entonces ahora mismo se están haciendo dos puntos entonces mejor que esto es si se puede o no siempre se puede aprovechar que ya tengo un método que lo hace todo y llamarlo con disk dis acordaos que es una llamada desde un constructor al otro entonces esto mismo lo voy a comentar porque todo esto lo puedo hacer con una llamada de constructor de arriba ¿no? porque el constructor de arriba como es el más general siempre puedes resolver cualquier constructor llamando al que tiene todo ¿cómo? sustituyendo los valores por lo que tú quieras ¿qué x quieres para tu bola? la que me han pasado en el parámetro ¿qué y quieres para tu bola? la que me han pasado en el parámetro y ahora fijaos en el resto de cosas que tengo arriba ¿qué velocidad quiero para mi bola? 0 en velocidad x 0 en velocidad y 10 en el radio color punto white color punto blue perdón que se... ah, el fondo no, white aquí hay que tener cuidado con el orden ¿vale? he puesto primero el fondo y color punto blue que es el borde esto hace lo mismo que lo que teníamos o sea, en lugar de repetir la asignación estoy reutilizando la asignación que es el constructor principal el constructor que tiene todos los datos siempre os haré la recomendación que en la medida de lo posible vayáis probando las cosas según las hacéis ¿vale? en lugar de hacer 200 líneas de código y probarlo todo al final probarlo según lo hacéis entonces yo ahora cojo mi mainbolas lo vuelvo a probar y sigo viendo que funciona sigo viendo que el radio de la bola es 10 porque se ha creado de forma indirecta ¿no? primero se ha llamado aquí este llama aquí se ejecuta con este código se retorna y aquí se ejecuta el resto del código como no hay resto de código en este caso pues nada se retorna de la misma control 7 si seleccionáis todo esto control 7 te comenta todo si vuelves a hacer control 7 esto es muy útil porque a veces quieres probar un código quitarlo volverlo a probar si vuelves a seleccionarlo control 7 y te lo vuelve a descomentar ¿vale? control 7 digamos que es un switch activa desactiva los comentarios en un bloque de código ¿vale? entonces ¿cuántos constructores habría que crear? los que vayamos necesitando en un momento yo voy a pilar con estos pero imaginaos que por defecto queréis poder crear una bola que sea 10 blanco azul sin velocidad y en el punto 0-0 o en el punto 100-100 pues tal vez un constructor sin parámetros lo que se suele llamar el constructor por defecto eso es tan fácil como volver a añadir un constructor o sea se pueden sobrecargar todo lo que queramos los métodos en Java obviamente en función del uso que les vayamos a dar si no los vamos a usar pues no si los vamos a usar pues sí voy a copiar la línea tal cual en lugar de escribirla me la copio y por defecto quiero las coordenadas 100-100 vale pues tengo un constructor y aquí fijaos que también de nuevo es importante documentar tengo un constructor ¿cuál es el comando para comentar? el comando para comentar es esto lo hago con teclas rápidas que vienen todas en los menús ¿vale? source generate element comment el menú de fuentes de source es uno de los que más utilizaremos el de project también lo utilizaremos bastante entonces el de source tiene un montón de estas cosas de generar constructores generar getc sets generar comentarios yo aquí la tengo cambiada creo que la original es alt shift j ¿puede ser? bueno pues alt shift j a mi me resulta más cómoda alt j en algún momento tuve algún teclado por el que no funcionaba alt shift j lo cambié y ya lo he dejado cambiado pero vamos las teclas rápidas se pueden cambiar en eclipse de momento utilizar las estándar y si en algún momento queréis las vais cambiando si queréis copiar y pegarlo de arriba ¿vale? bueno igual esto que estoy haciendo de tener un constructor que tiene todo y otros constructores digamos que te hacen más cómodo crear cosas rápidas que utilizan reutilizan el constructor que tiene todo ¿veis que es lo que estamos haciendo aquí? entonces creamos una bola con todos los datos y despaso todos los datos pero ahora si llamo a este directamente me crea una bola en las coordenadas 100-100 sin necesidad de dar ningún dato adicional pero acordaos que si no hago la documentación chicos estoy perdido ¿eh? o sea el momento en el que yo quite esta documentación la voy a comentar control 7 me voy al main y le digo bola, bola 2 igual a new bola y decirme como sabéis que narices va a hacer el new bola ¿veis? o sea el javado que es súper importante porque nos ayuda a entender el contrato lo que os decía el otro día el contrato del método el contrato del método por una parte es y es importante la sintaxis se llama bola y no tiene parámetros bien pero ¿qué hace? entonces el que hace muchas veces es fundamental la documentación y java es un lenguaje y eso es una riqueza de java que integra en el mismo fichero el código y su documentación otros lenguajes tienes que andar con un documento por un lado y con el código por otro en java lo puedes integrar entonces java lock es una herramienta que directamente de esto te genera el html o sea esta documentación que estáis encontrando en internet cuando buscáis cosas en algunas clases de java se generan automáticamente simplemente enchufando tu fichero en una herramienta que se llama con un clic ¿vale? java lock y ya está ya tienes todo documentado de hecho es lo que estamos viendo aquí o sea en cuanto pongo esta documentación le quito los comentarios guardo y ahí tengo ya una perfecta documentación de lo que va a pasar si ya más se construye ya veis que no tiene nada que ver por eso insisto tanto y sé que decís es que ando y digo es que hay que escribir mucho rato y tal bueno vale y en clase cuando estéis escribiendo rápido o en el examen cuando estéis respondiendo rápido no pongáis comentarios no me importa pero en los proyectos en las prácticas en los ejercicios cuando hacéis vuestro código ahí sí iros acostumbrando ya porque esto nos va a ayudar mucho a programar bien documentar bien vale ¿dudas? vale ya tenemos lo básico con esto podríamos empezar a hacer la bola que se mueva pero por acabar el ciclo habitual que haremos con cualquier clase hacemos los atributos hacemos los constructores hacemos los getters y los setters los elx y los sets luego quizás modifiquemos alguno de esos sets y hacemos el equals equals control espacio lo que me pone aquí Eclipse no me ayuda de mucho me lo borro y acordaos ¿qué tengo que hacer aquí? devolver true cuando la bola this sea igual desde el punto de vista desde el punto de vista del programador a la bola que me pasa aquí y devolver false si son diferentes porque con objetos si no hay un equals todo se comporta siempre solo es igual si es el mismo objeto entonces si quiero por ejemplo tener bolas que vaya moviendo un juego y saber si esta bola es exactamente esta que está en la lista de bolas extra o no sé qué pues tendré que poder comparar si esta lista de bolas extra contiene a esta bola que tengo aquí y ese contiene significa ver si son iguales ¿vale? entonces el equals muy habitualmente lo tengo que tener definido y bien definido ahora ¿qué es para ti que dos bolas sean iguales? depende completamente del contexto que tengan las mismas coordenadas que tengan el mismo radio que tengan el mismo color voy a hacer un mínimo ¿vale? que tengan las mismas coordenadas pues return la coordenada x de this igual igual a la coordenada x de la bola 2 claro la bola 2 fijaos que no me deja esto nos pasó también el otro día hay una cosita que aquí nos tenemos que creer un poco y que cuando veamos herencia la entenderemos mejor que es que lo que me viene aquí es cualquier cosa pero yo lo que quiero comparar es una bola entonces lo que hago es definirme una variable temporal llamarla como queráis lo voy a llamar bola 2 hago un cast de el parámetro a esa clase a bola y ahora sí ya puedo comparar la x de bola 2 lo hicimos ayer esto mismo o el otro día y de la misma forma comparar la y fijaos que cuando son tipos primitivos si puedo comparar por igual y igual y lo que estoy comparando aquí son ins si la coordenada x que es un in de la bola 1 es igual a la coordenada x de la bola 2 y si la coordenada y de la bola 1 es igual a la coordenada y de la bola 2 devuelvo el 2 y si no devuelvo el 2 si en la comparación hay algún objeto pues entonces tendría que usar igual imaginaos que por ejemplo para que las bolas sean iguales decido que tiene que ser del mismo color de borde ¿cómo añado ahí el color de borde? pues y fijaos que aquí no pongo igual igual porque borde es un objeto o sea color es un objeto entonces aquí pongo equals estoy haciéndome una suposición o sea queda un poco raro que dos bolas sean iguales si el color de borde es igual pero bueno si en nuestro juego para identificar eso el color de borde es una verdad lo que le quiero llamar la atención con eso es que cuando comparamos tipos primitivos podemos cuidar igual a igual pero siempre que comparemos objetos aunque sea en strings acordaos que en strings aquí nos vamos a equivocar muchas veces porque en string parece tan habitual que tendremos a compararlo con igual a igual no lo comparamos siempre con igual cualquier cosa que no sea un primitivo se compara con igual ¿sí? pero al final cuando vas a comparar el disco te has creado una bola ¿no? ¿no? ¿es posible que X3 crea la bola 1 cuando la última bola te has creado y no te has creado pero claro tú no sabes cuando vas a llamar a igual eso y cuando llames a igual tendrás que tener dos bolas creadas vale pero en bola 2 es alguna bola y X3 es otra bola depende de como lo llames van a ser una cosa o van a ser otra no os confundáis que el nombre sea el mismo no significa que el objeto sea el mismo yo aquí llamo a bola 2 a un objeto temporal que tengo aquí dentro pero lo que llame en el main bola 2 puede ser otra cosa de hecho fíjate lo que podría hacer aquí aquí podría hacer y es para fastidiarte un poco ¿eh? y bola 2.i ¿cuál es bola 1? y ahora decidme chicos, chicas con esta llamada aquí ¿qué es DIS y qué es bola 2? DIS aquí es esta bola 2 aquí es DIS porque es el objeto sobre el que llamas al método lo que os decía ayer DIS es como una etiqueta temporal que se le pone a la referencia sobre la cual se llama el método entonces no os fíjais con los nombres esto lo llamas bola 2 en un sitio pero a partir de que haces la llamada dentro del método lo llamas DIS y un poco al revés por eso lo he puesto a lo que aquí llamas bola 1 cuando entras dentro del método se recibe como OBJ y se castea bola 2 lo que en el programa principal llamo bola 1 aquí es bola 2 aquí en esta línea en el return este de una forma un poco antiintuitiva ¿no? cada vez que me refiero a DIS me estoy refiriendo a la bola 2 del programa principal y cada vez que me refiero a la bola 2 me estoy refiriendo a la bola 1 del programa principal pero esto es una llamada particular puedes llamarlo en otro sitio con otros valores de hecho podrías llamarlo exactamente al revés y entonces funciona al revés o sea si tú te copias este código de hecho el equals debería ser conmutativo ¿vale? debería ocurrir que si bola 1 es igual a bola 2 bola 2 se iguala a bola 1 pero fijaos que en esta llamada va a pasar al revés esta bola 1 es la que figura como DIS dentro del método esta bola 2 es la que ahora sí figura como bola 2 dentro del método entonces los nombres que nunca os líen dentro de cada método son sus nombres y solo valen para él dentro del método este es mi DIS y este es mi bola 2 fuera del método ya me llamará alguien que me dirá que es cada cosa pero no tiene que haber no os digáis pensando que como es bola 2 fuera tiene que ser bola 2 dentro el bola 2 dentro tiene que ver con el bola 2 fuera de hecho podría ser nombres distintos ¿vale? tengo bola 2 como voy a llamarle bola grande una regla general que es bastante interesante es que cada nombre cada nombre solo tiene sentido dentro de lo que ves entonces yo aquí este nombre bola 2 ¿qué estoy viendo? estoy viendo este código aquí tiene sentido en cuanto me voy a otro sitio este bola 2 ya no existe ¿vale? solo tiene sentido en lo que estoy viendo entonces el bola 2 del método equals solo tiene sentido dentro de su método equals es un nombre temporal que damos a un objeto a la referencia a un objeto y acuérdense lo que estamos pasando todo el rato son referencias en cualquier llamada orientación a objetos estoy pasando al menos una referencia que es el objeto sobre el que llama el método esto es lo que dentro del método va a coger el nombre DIS la DIS temporalmente va a referenciar al mismo sitio al que estoy referenciando aquí al objeto sobre el que lo llamo y los parámetros los que necesito en este caso tengo otro pues ese otro parámetro se asocia a la variable correspondiente a ese otro parámetro dentro del método ¿sí? ¿sí? vale en este caso no va a ser cierta ninguna de las dos cosas porque el color de borde y la X y la Y no son iguales porque la bola 1 la tengo en 100-150 y la bola 2 en 100-100 pero si pongo esta en 100-100 ahí sí que van a ser iguales ¿no? o sea, tanto la X como la Y como el color de borde es azul son iguales en bola 1 y bola 2 tanto si lo pregunto de derecho como si lo pregunto al revés iguales o sea, iguales me devuelven pues está ya en algo en la cabeza y algo aquí de momento aguantamos vale vamos a acabar con un toString y luego ya empezamos a dibujar os acordáis que ayer vimos esto que queda feo ¿no? porque esto es lo que Java puede decir de cómo convertir un objeto a un string cutre entonces vamos a hacerlo mejor haciéndonos un toString en todas las clases nuevas que hagamos mi recomendación es que en todas las clases nuevas siempre hagáis constructores o sea, atributos constructores gets y sets equals y toString luego haremos más cosas en algunas haremos otras cosas diferentes en otras pero casi siempre haremos estas en todas buena noticia por cierto es que el toString voy a borrarlo también te lo puede generar Eclipse source generate toString lo veis ahí antes justo de los constructores generate toString y aquí un poco de la misma forma que el constructor te dice oye, ¿qué atributos quieres en el toString? y aquí se suele ir a simplificar ¿vale? es como bueno una bola pues la X, la Y y el radio pues venga quito todo lo demás X, Y, radio y me genera una plantilla de Eclipse ¿vale? que es el nombre de la clase y entre corchetes voy a ejecutar entre corchetes los atributos que hayas dejado con el check y el valor X igual a 100 Y igual a 100 radio igual a no sé obviamente pues que hacer esto son strings ¿vale? esto es una generación automática que te ha hecho Eclipse es una plantilla si quieres ponerlo así bien y si quieres ponerlo de otra manera fenomenal o sea salvo que te den una pauta esto es lo que vamos a utilizar cuando queramos ver en consola una bola muchas veces al usuario final ni le va a llegar ¿eh? porque cuando al usuario le entregamos esto como una ventana probablemente nunca le enseñemos una bola como es un string le enseñemos una bola como habéis visto antes dibujada en ventana moviéndose por la ventana el usuario para qué quiere saber esa bola cómo se convierte a string o sea muchas veces esta conversión a string se lo vale para los programadores otras veces sí otras veces sí queremos convertir un string y enseñárselo al usuario ¿no? por ejemplo tenemos una clase compra y queremos sacar una lista de compras al usuario en una tienda virtual pues ahí a lo mejor sí que queremos que se vea el artículo comprado la fecha en la que se ha comprado y el precio por el que se ha comprado y eso es un string que le sacamos en ventana bueno pues en ese caso el string tendremos que dejarlo más bonito porque va a llegar al usuario final en este caso que es un objeto que estamos utilizando para visualizar en una ventana gráfica probablemente esto el usuario al final nunca lo llena depende de nosotros como lo programemos es cosa no ¿vale? dudas hasta aquí ya tenemos una clase más o menos en esqueleto funcional vamos a intentar visualizar bolas que es de lo que se trata así que si queréis comentáis en la llamada pruebas y vamos a hacernos un nuevo método private, static, mover por ejemplo void, mover fijaos que en el mundo de los static todo es static aquí tenemos una clase cuya única finalidad es lanzar el programa principal entonces normalmente en esta clase todo será static los atributos serán estáticos los métodos serán estáticos es una clase que no está orientada a crear objetos no vamos a hacer un new mainbolas ¿vale? o sea en cada clase tenéis que pensar ¿esta clase es para crear objetos? sí casi todo no será static ¿esta clase es para crear objetos? no casi todo o todo será static todo será static ¿vale? bueno para esto entonces vamos a hacer una lo que os decía antes currarnos todo esto en Java sería nos llevaría unas cuantas semanas de hecho iréis viendo todo todo lo que nos va a llevar en este curso hablar de ventanas entender las ventanas los botones los eventos entonces para ir trabajando hasta entonces para tener cosas interesantes que hacer durante estas semanas previas antes de que lleguemos a ventanas y podemos hacer las nuestras os he programado una que va muy bien para hacer dibujitos y para poder probar cosas mientras tanto que se llama ventana gráfica ¿dónde está? está en útils ventanas ventana bitmap ventana gráfica si no la tenéis lo cual es lo más probable pues buscarla en el repositorio voy entráis en alud vais a mi repo la repo de la asignatura si entráis en mi en mi github es udproj2 este año perdonadme pero no os liéis os lo aviso hay un udprojii y otro udproj2 por las dos clases que tengo en paralelo entonces la vuestra es udproj2 con el numerito ¿vale? en alud está enlazado directamente esto pero si alguna vez entráis por lo que sea y os liéis acordaos que si veis clases diferentes o alguna fecha que no coincide en el otro repositorio es porque en cada clase obviamente llevo pues el ritmo que corresponde el desarrollo que corresponde somos distintos días o sea que no siempre hacemos lo mismo en una clase que no aquí si entráis entonces en src en útils ventanas ventana bitmap ventana gráfica punto java y aquí si os acordáis raw y esto hacéis un control a control c ¿vale? acordaos de hacerlo en texto plano con el botoncito este raw porque si no os lo va a copiar con todo el formato los colorines y tal y no nos interesa nos interesa copiar solo el texto plano es raw control a o sea seleccionar todo control c y ahora crear la misma clase en vuestro proyecto la misma clase ojo con el mismo paquete ¿vale? o sea crear primero un paquete útils.ventanas.ventana.bitmap podría estar en otro paquete sí pero vais a tener que andar cambiando cosas si no queréis cambiar nada os creéis exactamente ese paquete en ese paquete creéis una clase que se llama exactamente así ventana gráfica y una vez que estéis en esa clase control v pegáis todo el mogollón está preparada para que todo lo que necesita esta clase esté en la misma clase o sea para que puedas llevarte solo un fichero veréis que habrá veces en las que tienes que llevarte varios ficheros porque hay varias clases que se utilizan entre sí en este caso es una clase autocontenida todo lo que necesita está en el fichero con copiaros eso os va a valer el lunes el martes recordadme que os enseño cómo sincronizar el repositorio porque esto a partir de ahora lo vamos a ir haciendo cada vez más entonces va a ser más cómodo a partir de la semana que viene ya que vuestro propio Eclipse os traiga las clases el lugar de tener que ir a GitHub y cogerlas el martes lo hacemos pero de momento solo para esta copiamos y pegamos la buena noticia aquí chicos tenemos que leernos las 1296 líneas para entender lo que vamos a hacer no gracias a Dios y esto va a la orientación a objetos os acordáis sobre las cajas negras que os he comentado varias veces ventana gráfica para nosotros va a ser una caja negra de hecho ni nos tendrían que pasar el fuente ya veremos más adelante que nos podría pasar solo el class o solo el hard y entonces ni tenemos el fuente entonces de momento no hace falta entender más adelante en la asignatura acabaremos pudiendo entender y pudiendo escribir y pudiendo modificar si queréis esto pero de momento no hace falta lo único que tenemos que saber es cómo usarla o sea cómo ponernos fuera y si está bien documentada va a ser muy fácil no vas a tener que navegar por aquí vamos a probarlo de hecho quiero sacar una ventana gráfica para dibujar la bola pues venga ventana gráfica control espacio me la va a importar ¿vale? el paquete en el que la has metido si todo va bien y te deja crear un objeto ventana gráfica voy a llamarle V ¿cómo se construirá ese objeto? pues nada a ver que Andoni que nos ha dejado preparado nos ha dejado dos constructores uno tiene anchura altura y título el otro tiene anchura altura, título y color de fondo el que queráis si queréis poner blanco explícitamente por defecto es blanco con lo cual pues te vale el primero anchura pues no sé mil por seiscientos por ejemplo con esto podéis jugar y cambiar cosas y podéis poner otra cosa y el título el que queráis bolitas ¿sí? voy a hacer una cosa aquí que no quiero que copiéis simplemente es porque yo tengo dos pantallas entonces cuando ejecute esto me sale en la otra pantalla y voy a tener que andar arrastrándoles como lo voy a hacer muchas veces yo me voy a hacer aquí un trapi para que a mí me salga directamente en la segunda pantalla en lugar de la primera pero vosotros no lo vais a necesitar así que de esto que hago ahora como si no existiera pero básicamente por si queréis entenderlo lo que estoy es cambiando la posición de mi ventana de mi escritorio en la cual va a salir la ventana entonces me lo va a sacar en la posición dos mil cero y esta de arriba es un poco lo que os decía antes esta de arriba es la posición dos mil cero de mi escritorio el escritorio mío si queréis visualizarlo aquí enfrente mi escritorio es así esto os pasará si en el caso utilicéis dos pantallas vale pues de mi escritorio esta ventana está en la coordenada dos mil porque mi cero cero está aquí esta es mi otra pantalla pues la dos mil lo que he hecho es llevarla y por eso yo digo que si solo tenéis una pantalla esto no tenéis que hacerlo directamente os va a salir bien si tenéis dos pantallas pues podéis jugar con esa coordenada que es la coordenada de mi escritorio vale ya tengo una ventana vamos bien ya podemos pensar en dibujar a ver si Andoni cuando ha hecho esta caja negra ha pensado en nosotros lo que os decía mi Andoni del pasado si le ha hecho un buen favor a mi Andoni del futuro o sea mi Andoni de ahora del presente me habrá dejado bien documentado las cosas si no me está haciendo una putada así que vamos a ver V punto puedo dibujar algo que es lo que quiero hacer pues nada vosotros mismos puedo borrar puedo no sé qué hombre puedo dibujar un montón de cosas círculo ejes flecha imagen línea red si queréis este fin de semana podéis ir jugando con ello podéis dibujar un montón de cosas en esta ventana gráfica de momento para lo que me están pidiendo en el ejercicio que es una bolita me vale la del círculo y fijaos que está sobrecargado tengo un dibujo a círculo con X y radio grosor otro con X y radio grosor y color de círculo y otro con X y radio grosor y color del círculo y color de relleno esta me va guay ¿no? porque justo es lo que voy a tener que dibujar un círculo y una coordenada con un radio con un color de fondo y con un color de relleno pues de todas las sobrecargas utilizo esta si queréis para probarlo vamos a poner números al saco a ver que funciona a ver que hace esto radio 20 grosor 5 color blue probad el que queráis esto es una prueba sin más pink es lo esperable ¿no? lo está dibujando un círculo centrado en estas coordenadas acordaos de que aquí está el 0,0 este es el 100,100 con 20 de radio 20 píxeles con 5 de grosor la línea azul tiene 5 de grosor blue es el borde y pink es el borde con esto ya tengo lo suficiente para hacer mi pelotita y empezar a moverlo por un pantalla haremos más cosas con esta ventana gráfica pero de momento con esto me vale o sea voy dibujando pelotitas voy dibujando círculos y con esto ya podré hacer el movimiento ¿sí? cajas negras chicos toda la ciencia todo el trabajo todas las horas que hay adentro de la escena gráfica nosotros somos unos usuarios agradecidos sentimos mucho la frase de que caminamos a hombros de gigantes y es que la informática es cierto como la vida misma o sea la informática estamos programando con cada vez más código que antes han hecho alguien con nosotros Java lo que os he dicho tiene 4.000 clases es más de 4.000 eso que quiere decir que hay miles de horas de otros programadores que han hecho toda la API de Java para que nosotros la podamos utilizar pues también pasa con nuestras propias clases una vez que las dejamos cerraditas las podemos utilizar ahí tenemos la ventana gráfica y ahí podemos hacer cosas para aprender a programar utilizándola vale si queremos dibujar la bola pues entonces tendremos que coger estos datos en lugar de apedal como los he cogido aquí cogerlos de un objeto de tipo bola voy a crearme otra bola pues como la que tengo abajo me voy a crear otra aquí ¿cómo dibujaríamos la bola entonces? pues en vez de 100 pongo ¿qué pongo? voy cogiendo lo del objeto ¿no? bola1 punto gbx bola1 punto gbx perdón y el radio pues bola1 punto gbx fijaos que no todo tengo por qué tenerlo en el objeto el grosor no había pensado que la bola tuviera que tener un grosor pero ahora que la voy a dibujar me doy cuenta de que oiga el grosor es importante entonces decisión añado el atributo grosor a la bola o siempre van a tener el mismo grosor siempre el mismo ya nos estamos liando bastante vale pues entonces no añado el atributo grosor a la bola lo meto aquí a pelo esta es una manera menos recomendable ahora vemos otra pero voy a intentar meterlo primero dos voy a imaginarme que tengo dos dos píxeles ¿vale? fijaos que si pongo 2.0 me da un error investigar este error porque me está dando no no pero bueno tú has puesto ah vale bien gracias efectivamente pero el error de compilación no me está dando por eso me está pasando un dato que no era el que yo quería efectivamente pero pase x o vx son enteros luego el error no va a dar de compilación este error de compilación me da por esto pero miradlo a vosotros porque esto os va a pasar muchas veces claro aquí eclipse no es tan listo como para decirte eh que aquí tienes el error de compilación que lo podría hacer eclipse lo que te dice es el método y fijaos que te da toda la asignatura double 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 flow a color color no es aplicable a los argumentos a los parámetros in 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 double color color o sea no hay coincidencia entre el tipo que estoy pasando y el tipo que estoy recibiendo y ahora os pregunto ¿en esa no coincidencia un in lo puedes pasar a double? sí porque acordaos java siempre convierte sin perder precisión entonces como de un in a un double se gana precisión no hay problema en pasar un in de hecho lo hemos hecho antes cuando hemos pasado 100 ¿vale? no hay problema en pasar un in cuando se espera un double pero sí hay problema cuando se pasa un double y se espera un flow porque eso es perder precisión que es lo que está pasando con esto lo estoy topando con este argumento de hecho fijaos que si aquí pongo 2 antes ponía creo que ponía un 5 ¿no? si pongo 2 no me da problema porque un in sí se pasa a flow pero en cuanto pones un punto decimal java el literal decimal lo comentamos en su día hace un par de semanas de las primeras clases que hicimos java por defecto el literal con decimales es double y decís ¿por qué no es flow? pues porque java lo hicieron así chicos una faena pero lo hicieron así entonces hay que poner una f si queremos que sea flow o lo podéis poner con una conversión explícita también funciona o podéis poner 2 que para el caso también convierte si fuera 2.5 pues entonces solo podríais poner una conversión bien sea con la f o bien sea con una con un float entre paréntesis al principio os dije por defecto casi siempre íbamos a coger inch y doubles pero hay algunas funciones del sistema propias del sistema operativo que utilizan flow ads por eso toda esta librería de gráficos cuando hable de grosores normalmente hay muchos flow ads en lugar de doubles que tienen que ver con eso los colores no hemos comentado pero igual que tenéis los colores por defecto definidos ahí por cierto en este caso no sería color blue sino bola1.getcolor color de borde y aquí el color de fondo lo que os decía es que si queréis crear un color también lo podéis crear o sea no tenéis por qué limitaros a los colores por defecto que vienen unos pocos aquí podéis hacer new color y darle el RGB que queráis 128 120 punto 17 punto 23 vale y eso te crea el color con RGB con rojo 120 de 0 a 25 con verde 17 y con blanco y con azul 23 como siempre ¿de dónde sale esta? ¿Andoni te lo tengo de saber de memoria? no control espacio ahí tenéis un montón de constructores de color vale y hay uno que es el int rgb y si ves la documentación te crea un color opaco rgb donde r es el rojo g es el verde y b es el azul y el rango es de 0 a 255 esto es una manera si no lo sabíais o suena raro super habitual en informática de representar el color todas las fotos que habéis manejado en vuestra vida de jpg pngs y gips se basan en colores definidos con 8 bits para cada uno de los componentes hay simplificaciones pero digamos que el escándalo inicial es ese 8 bits para el rojo 8 bits para el verde 8 bits para el azul y cuando quieres transparencia 8 bits adicionales para la transparencia también podéis hacer colores transparentes los haremos más adelante en la asignación pero bueno ahora lo que queremos es coger el color de la bola con lo cual hacemos bola1 punto getcolorfondo y que tengo tengo una bola que ya no se dibuja en cualquier sitio sino en el sitio en el que está el objeto que he creado o sea ya tengo un método adaptado a mi objeto bola que dibuja la bola con las características que esa bola tiene en la posición que esa bola tiene en la ventana que no hay bola pero no la ¿te os sale la bola en el negro? sí porque no estoy en el negro ¿qué color de borde y el de fondo? ¿qué color de borde te está pintando? el color que tengas o sea ¿no ves la bola en patea? no me pasa lo mismo mirar que haya antes al definir el constructor pensar en el constructor que habéis utilizado ir al constructor y mirar que colores habéis puesto aquí claro a veces como esto de copiar y pegar o de escribir rápido pues nos equivocamos y ponemos una cosa en otra o lo que sea si os sale blanca las dos cosas alguno de los constructores que hayáis definido que estáis utilizando está poniendo en lugar de blue blue white white o blue blue o alguna cosa así o sea seguid un poco el código acordaos el control click que es súper útil cuando tenéis localizado un error de que esta bola la está dibujando mal control click y te vas al constructor ¿qué está haciendo el constructor? pues esto si aún así esto lo tienes bien pues vete al otro constructor y aquí a lo mejor es donde lo tienes mal ¿me explico? o sea en la cadena de llamadas en algún sitio estás asignado el blanco donde no es que el color de fondo sea el de fondo que el de borde sea el de borde aquí pongas el de fondo y aquí pongas el de borde ¿qué error? bueno pues si me hace la ventana luego me pone cuando tengo o la foto o la foto pero ¿dónde te da el error? localízamelo en el main ¿aquí? sí, sí, aquí ¿ahí? esto es súper interesante porque a mí me van a pasar muchas veces los errores entonces tenemos que aprender cómo localizar los errores y cómo ir los corrigentes es muy importante por eso a veces en vez de ir si tengo que ir voy a encantar pero a veces os provoco para hablar en alto los errores porque es una manera en que todos entendamos qué está pasando y todos empecemos a hacer el razonamiento este de cómo buscar un error cómo corregirlo y cómo operar en cada caso con él ¿me has localizado el sitio? ¿el que era? eso que me he olvidado el cola o la una ¿te daba un null pointer aquí? ¿te habías olvidado eso? ¿no? es por duplicar el error vale, fijaos el error que me está dando ¿cómo localizar este error? pues siempre empiezo lo de arriba es el error que me está dando null pointer exception ¿acordáis el otro día? es el que más nos va a dar con diferencia estoy intentando acceder a un objeto que no existe ¿por qué? porque estoy accediendo a null ¿os acordáis que null es una referencia nula? por eso era el null pointer exception entonces hay que seguir el error de la siguiente manera de toda esta cadena que tengamos abajo esta es la cadena de llamadas ahora solo tengo dos pero aquí lo veréis nos va a salir una cadena súper larga de llamadas en cuanto empecemos a hacer cosas un poco más elaboradas porque es mi main llamó al método tal el método tal llamó al otro el otro llamó al otro el otro llamó al otro y hasta que al final este es el que va a dar el error entonces la mejor manera de empezar siempre es por el más cercano al error que es lo último que ha cascado digamos ¿no? entonces empiezo por lo más cercano al error ahí ¿por qué un null pointer? porque estoy intentando hacer este acceso y bola 1 es null pues como esto os va a pasar muchas veces acordaros de esta historia en algún punto de esta línea estoy intentando llamar un método sobre un objeto que no existe ¿dónde puede ser potencialmente este error? en cualquier punto chicos podría ser que v sea null podría ser que bola 1 sea null podría ser que get i de bola 1 sea null o sea ¿lo veis? cada vez que tengo un punto es un potencial null por interés exception porque es un potencial estoy intentando acceder al método o al atributo de un objeto que es una referencia null en lugar de ser un objeto ¿sí? pues aquí ya es seguir la lógica es decir a ver v puede ser null o no lo puedo crear v no es null ¿bola 1 puede ser null? ¿bola 1 puede ser null? pues va a ser que sí ¿lo veis? porque lo definí arriba antes lo creábamos en pruebas pero a pruebas le hemos dejado de llamar con lo cual ya no se crea por a uno y llega aquí sin crearse entonces ¿qué tenemos que hacer? pues crearlo antes de ¿podrías inicializarlo también en la declaración del atributo? si me habéis cogeado en dos mil cero os pasará que sale la ventana pero no la veis ¿por qué? imagínate que aquí solo es dos mil cero vosotros esta es tu ventana sacas una ventana gráfica y dices muévemela dos mil cero pues te la mueve aquí ¿dónde está? fuera de vuestra ventana visible pero está por eso en la vista de tareas aparece pero está fuera de lo visible es por eso os decía que pese dos mil hacerlo solo si tenéis dos pantallas ¿vale? si solo tenéis una no hagáis el dos mil este tema intentar ir haciendo que la bola se mueva a ver como conseguís que la bola se mueva un movimiento sencillo por ejemplo de 100-100 a 200-200 sumando uno sumando uno sumando uno ¿cuál es el color? ¿cuál es el color? ¿qué tal hacer lo mismo? ¿cuál es el color? ¿cuál es el color? ¿cuál es el color? ¿cuál es el color? tienes los colores invertidos ¿cuál es el color? ¿cuál es el color? ¿cuál es el color? Ese constructor tú no lo tienes. Es por eso que no encuentran un constructor sin parámetros. ¿No lo tienes? También puedes andar a otro. Puedes andar a otro. Es lo que os decía, podéis tener tantos constructores como queráis, pero al menos... Sí, pero bueno, color fondo, color guay. Color fondo, color guay. Yo he puesto... Dime. Ahora que se mueva ahora. Pero está en la tienda. ¿Tú te haces un problema? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 ni... Claro, claro. ¿Cómo va ese movimiento? A ver, ya tengo una bola y ya la sé dibujar. pues si tengo una bola y la sé dibujar pues simplemente la muevo y la sigo dibujando me hago un bucle para simplificar por ejemplo de 0 a 100 y ahora muevo la bola set x pues en vez de a 100, a 100 más y por ejemplo y de ahí lo mismo mejoraremos esto pero vamos a hacer un primer intento de mover la bola ¿sí? se puede hacer de mil maneras vamos a ver si seguimos a moverla entonces hago un bucle que me va a hacer 100 iteraciones y la iteración va a poner 101, 102, 103, 104 de 100 a 200 o de 100 a 199 ¿vale? de momento sí luego lo mejoraremos pero vamos a ir paso a paso entonces de momento la bola debería moverse de la 100, 100 a la 200, 200 obviamente si no dibujo nada aunque la bola se mueva la magia en Java la ajusta ¿vale? quiero decir la bola la estamos moviendo nosotros pero no la estoy dibujando con lo cual sigue estando en 100, 100 o sea además de moverla tenemos que dibujarla entonces lo mismo que he hecho aquí lo copio y lo pego ¿sí? o sea muevo la bola la dibujo muevo la dibujo muevo la dibujo muevo la dibujo 100 veces ¿cómo lo veis? o sea que también hay que borrarla hay dos problemas aquí uno que no la estamos borrando ¿y el otro? ¿habéis visto movimiento? no ¿por qué? porque esto lo ha hecho en un nanosegurro esto hay que moñar al ojo chicos pero esto es la base de la cinematografía cada vez que vamos al cine y en la tele no estamos viendo cosas moverse ya sabéis que estamos viendo fotogramas que van ocurriendo un número de veces por segundo los famosos FPS de los shooters bueno pues aquí aunque no sea un shooter también nos pasa ¿qué tenemos que hacer? tenemos que esperar un poquito porque si hacemos de repente 100 movimientos en un nanosegundo nuestro ojo ve el final entonces vamos a esperar un poquito para facilitaros la espera la propia clase de ventana tiene un método de espera v.espera y te pide unos milisegundos por ejemplo si queremos sacar 50 FPS ¿cuántos milisegundos tengo que esperar si quiero sacar 50 fotogramas por segundo? aritmética básica ¿cuántos? ¿verdad? si quiero sacar 50 por segundo ¿cuánto espero entre fotograma y fotograma si quiero sacar 50 por segundo? 0,02 o sea milisegundos 20 ¿sí no? esto es lo mismo que frecuencia y tiempo cuando hacemos animaciones o juegos en informática tenemos que tener esto como muy fresco ¿vale? tiempo y frecuencia quiero 50 por segundo pues 1000 entre 50 1000 milisegundos que hay en un segundo entre 50 son 20 o sea en 20 milisegundos espera dibujo 50 fotogramas en cada segundo si pongo 10 dibujaría 100 si pongo 1 dibujaría 1000 ¿vale? bueno esto ya veis que tarda 2 segundos ¿no? son 100 píxeles 50 por segundo pues tarda más o menos si me diis con el crono tarda más o menos 2 segundos y ahora sí que se ha visto mover voy a volverla a ejecutar vosotros lo estaréis viendo en vuestras pantallas se ha visto mover pero teníamos otro problema que es que no se borra y todo el engaño que hacemos al ojo en informática gráfica es porque dibujamos y borramos dibujamos y borramos dibujamos y borramos ¿sí? entonces vamos a intentar borrar ¿dónde creéis que puedo borrar? la bola anterior para luego que se dibuje la bola nueva ¿en qué punto? antes o después de dibujar antes ¿no? primero borro la anterior y luego dibujo la nueva entonces antes aquí estoy dibujando la bola pues antes aquí hombre aquí es un mal sitio porque aquí ya la he cambiado ¿vale? entonces casi mejor antes estoy copiando y pegando de momento antes de mover porque así tengo la bola que ya tenía que es borrar una bola por cierto borrar una bola siento deciroslo es tan soso como pintarla blanca porque el concepto de borrar parece una tontería pero bueno si habéis hecho algo de pintura en vuestra vida sabéis que no lo es dile a Miguel Ángel que borre y no se quede la cara de la monarisa ¿no? o sea borrar ¿qué hay detrás? de hecho cuando examinan las pinturas nunca había detrás otra cosa luego tapó otra luego tapó otra entonces esto ahora mismo nos pasa en informática borrar no es fácil lo que es fácil es pintarla pintar del fondo ¿vale? y si el fondo es plano luego no os preocupéis que pondremos un fondo y se nos fastidiará esto pero de momento como el fondo es plano borrar es pintar blanco entonces hago esto mismo antes de mover la bola pero en lugar de pintar con el color del fondo y el color del borde le pongo blanco ¿os parece? color white color white y por fin estamos haciendo algo que se parece a un movimiento se ha movido sin píxeles en dos segundos nuestro ojo la ha engañado porque está borrando y pintando borrando y pintando borrando y pintando por cierto un mal sitio para borrarlo es después de pintar voy a llevármelo después de pintar ahí ¿qué vemos? nada algo deberíamos ver algo deberíamos ver ¿no? este es el de borrado mirad el blanco este es el de borrado y el de arriba es el de pintado fijaos pensar en los tiempos ¿vale? pinto borro y espero 20 mil segundos pinto borro y espero mil segundos ¿qué está ocurriendo más veces? que espero lo que estamos viendo así es que estoy esperando el ojo y probablemente el refresco de pantalla de mi ordenador no es suficiente como para en ese nanosegundo que pasa entre que pintas y borras que salga algo entonces el borrado siempre hay que hacerlo después de la espera ¿vale? o sea pinto espero y después de la espera borro pinto aquí espero aquí y borro aquí ¿sí? ¿quién está aquí? es que ya estamos consiguiendo poner esta orientación a objetos a nuestro servicio y vamos consiguiendo hacer cosas que empiezan a operar ¿no? que empiezan a hacer todas las aplicaciones que funcionen y hagan cosas de momento mover una bola pero moveremos el mundo partiendo de mover una bola podemos mover cualquier cosa ok antes de seguir alguna mejora a lo que ya tenemos ¿nos parece un poco rollo esto de andar venga a hacer copiar y pegar con mi dibuja círculo dibuja círculo dibuja círculo por todos los lados ¿nos parece como un poco no es corto circuito un poco cuando estáis haciendo este for estoy moviendo la bola y ahora v punto dibuja círculo ¿qué tiene que ver conmigo el dibuja círculo? conmigo tiene que ver poco yo estoy haciendo la lógica del movimiento ¿vale? o sea cuando estoy programando esto estoy haciendo la lógica del movimiento lo puedo hacer así pero es mejor que piense ambientado a objetos y piense ambientado a objetos es tengo una bola la muevo la pinto espero la borro la muevo la pinto espero la borro y ese la pinto y la borro lo que puedo hacer es delegarlo ¿lo tengo que hacer yo? que no haga la bola y eso sería que tenga un propósito ¿vale? es no solo pasar los datos sino pasar el trabajo que tenga que ver con esos datos responsabilizarle al objeto que se encargue de eso es hacer lo mismo ¿eh? lo que vas a hacer es hacerlo en otro sitio o sea pasamos la responsabilidad al objeto va a ser mucho más cómodo ¿por qué? porque cuando estamos programando la lógica lo que menos necesitamos es tener que empezar a pensar en las tripas yo estoy programando la lógica de movimientos y ahora me tienes que decir cómo dibujo la bola cómo hago el cálculo del radio de no sé qué me pierdo entonces sepárame la lógica de las tripas las tripas que la haga la clase o sea el bajo nivel la implementación todo lo posible en la clase y esto es tan fácil como en lugar de este dibujado corto control x y hago bola 1 punto dibuja o dibujar obviamente no está implementado vamos a la clase bola y vamos a empezar a hacer ya más métodos que los que los estándares ¿vale? más que los gets los sets y los equals y tu string public void dibujar control v obviamente como he cambiado de contexto me voy a tener que cambiar algún nombre por aquí o sea por eso que hemos estado hablando antes del bola 1 bola 2 y del dis pues eso ocurre esto ahora ya no es bola 1 ahora es dis estoy dentro del objeto ahora no estoy dentro de la bola luego es mi bola la bola en el dis entonces cambio todos los bola 1 por dis de manera que cuando llame a este método con bola 1 será bola 1 cuando llame a este método con bola 2 será bola 2 y así sucesivamente acordaos que dentro de un método puedo poner dis o puedo no ponerlo o sea de hecho si ponéis get x funciona igual que si ponéis dis.get x ¿vale? o sea dentro de un método el dis es opcional voy a hacerlo a través de un método al método le doy el nombre que me parezco oportuno los nombres de los métodos suelen tener verbos ¿por qué? porque en métodos hablamos de acciones hablamos de operaciones de comportamientos entonces casi siempre en el lenguaje natural eso tiene que ver con verbos ¿vale? dibujar ya si ponéis conjugado o no conjugado este gusto ¿vale? en inglés se suelen poner en infinitivo pero es que en inglés el infinitivo coincide con el presente indicativo entonces no sabes muy bien si lo estás viendo de una forma u otra en castellano hay diferencia entonces hay muchos probadores que ponen aquí dibuja y otros que ponen dibujar me da igual intentar ser coherentes porque es un lío que andar cambiando esto pero da igual yo suelo poner en infinitivo pero a veces se me pasa y lo pongo conjugado el caso es que lo que va a hacer este método es una acción la acción de dibujar ¿vale? y tenemos un problemilla ¿no? v interesante este problema ¿el objeto tiene acceso a v? acordaros que cada vez que cambio de clase estoy cambiando de contexto mainbolitas tiene su contexto sus variables sus atributos pero ahora estoy en bola y bola tiene otros atributos distintos y tiene muchas cosas tiene el radio el x el y el color bla 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 pero no tiene una ventana entonces ¿qué opciones creéis que tenemos aquí? pasarlo como parámetro opción 1 lo recibimos como parámetro lo tenemos que importar ¿vale? control espacio lo importáis y ahora ya compila obviamente quien le llame le tiene que pasar la ventana como parámetro por defecto esto siempre lo podemos hacer así o sea yo voy a llamar a un comportamiento de un objeto ese objeto que haga su trabajo pero para hacer su trabajo a veces necesita información que no tiene entonces la bola sabe cuál es su radio su x su velocidad su no sé qué pero no saben qué ventana la quiero dibujar por eso la tengo que pasar hay otra opción que cuando proceda os la planteáis que es oye y no es lógico que la bola siempre tenga su ventana y entonces ¿qué os parece? si la respuesta fuera así vale pero creenme si la respuesta fuera así ¿qué haríais? si siempre es lógico que la bola sepa cuál es su ventana ¿qué se os ocurriría hacer? pues que la tenga siempre ¿cómo tiene un objeto algo siempre? guardándolo como un atributo pues por eso decía hemos diseñado al principio la bola pensando lo que creíamos que iba a necesitar pero si vamos si vemos que va necesitando más cosas ningún miedo a añadir ¿vale? ¿necesito una ventana? pues le añadimos una ventana añadimos un constructor que tenga la ventana o le pasamos un set de la ventana y hacemos que esa bola tenga ventana y así no necesitaríamos pasarla como parámetro ¿y está? aquí directamente le llamamos a dibuja y la bola como tiene su ventana dentro dibuja sobre esa ventana ¿vale? ahora en este caso es lo más adecuado ya es lo más discutible depende de o sea tenemos que tener más contexto ¿vale? ¿qué vamos a hacer con la bola? ¿siempre dibujarla? vale necesitamos una ventana ¿siempre va a dibujarse en la misma ventana? ostras a lo mejor vamos a dibujarla en otra y en otra y en otra entonces no tiene sentido que la bola tenga siempre una sola ventana o podemos operar con bolas y hacer cálculos de masas espacios y desplazamientos sin dibujarla pues entonces tampoco tiene sentido que tenga ventana ¿ves por dónde voy? o sea el que esté siempre ahí como atributo depende bastante de cómo la vayamos a utilizar entonces tenemos siempre las dos posibilidades o la integramos como atributo y entonces la podemos pasar desde el principio y la tiene siempre o la dejamos como parámetro y solo en aquellos métodos en los que sea necesario la pasamos como parámetro una pista aquí cuando tengáis esta duda de la meto como parámetro o la dejo como atributo una pista es ¿cuántos métodos necesitan ese dato? si son pocos lo normal es que sea correcto tenerla como parámetro si muchos métodos necesitan ese dato lo más probable es que ese dato esté bien como atributo ¿veis por dónde voy? o sea si muchos métodos necesitan x, y, vx, vi pues lo normal es que lo deje dentro pero esto es solo una pista o sea no siempre funciona así puede ser que solo dos métodos la necesiten y sin embargo que sea súper útil tenerla como atributo de hecho nos va a pasar cuando calculemos el choque a lo mejor nos interesa tener la ventana porque el choque depende de la ventana o sea bueno lo iremos viendo lo ireis viendo los múltiples ejemplos y los múltiples casos que vamos a ir encontrándonos en este punto vale ¿qué ventaja tiene entonces el haber delegado la responsabilidad del dibujado a la bola? por una parte que nos la quitamos en la cabeza con lo cual esto es mucho más claro mucho más limpio y mucho menos confuso que poner V dibuja no sé qué y por otra parte que si lo hacemos varias veces no tenemos que andar pensando lo que hacemos varias veces directamente y repetimos la llamada fijaos que tengo otra llamada dibujada al principio esta que era lo mismo pues aquí también puede hacer bola 1 punto dibujar y pasarle V y ahora pensemos en esta esa llamada que tengo aquí que es lo que estaba intentando hacer que es lo que estaba consiguiendo borrarla o puedo definir eso como un comportamiento de la bola la bola sabe dibujarse y sabe borrarse ahora lo tengo que definir con otro método claro porque no es lo mismo dibujar que borrar como puedo definir un método nuevo un método borrar y que ese método borrar haga ese trabajo esto es lo mismo que he hecho ahora bola 1 borrar me voy a la bola y aquí si queréis copio y pego porque son muy parecidos borrar también recibe tiene que recibir la ventana hace lo mismo pero cambian los colores white intentemos hacer siempre esto una clase se ocupa todo lo posible de las responsabilidades que tienen que ver con ella hay un concepto en informática que es el de responsabilidad la clase de responsabilidad tiene que gestionar bolas todo lo que sea gestionar bolas cuanto más mejor que se haga dentro de la clase es tener cada bola dibujar la bola mover la bola ver si choca la bola en principio todo mejor que sea un método de la clase y le paso a Google es que todo esto último que he hecho no cambia la funcionalidad ya funcionaba pero es más orientado a objetos y nos lo estamos dejando más fácil para cuando luego hagamos otras bolas y empecemos a hacer choques y todo lo demás que tendremos que hacer por pantalla ¿vale? ¿que no? ¿si? vamos a intentar en unos 10 minutillos bueno ¿qué hora es ya? ya, menos 10 ya tenemos ni 10 minutillos bueno pues nada el pase es os planteo un poco de trabajito aquí hemos hecho una bola que se mueve 100 píxeles pero tenemos que hacer una bola que se mueve y además os acordáis que tenemos una velocidad de X y una velocidad de Y vale entonces a ver cómo modificáis de aquí al martes pondré algo más por a luz pero la idea así principal de aquí al martes que añadís a esto para que la bola no solo se mueva 100 píxeles sino que se mueva todo lo que haga falta en función de su velocidad es decir que este incremento que hemos hecho aquí de 1 y 1 que es bastante artificial venga determinado por la velocidad de la bola o sea si la bola tiene velocidad 100 píxeles por segundo en X y 50 píxeles por segundo en Y pues que esa velocidad tenga que ver que ese cambio tenga que ver con la velocidad de la bola y además vamos a hacer el primer choque cuando llegue a la parte de abajo a la parte de arriba o a las partes laterales de la ventana de rebote de rebote es muy fácil porque si llega abajo o arriba ¿qué tenemos que hacer? la bola llega con una velocidad la Y es la vertical y la X es la horizontal si llega abajo o arriba ¿qué tenemos que hacer con la velocidad? invertir el signo de la velocidad Y y si llega a los laterales invertir el signo y la velocidad de la X ¡ayúme con las bolas! gracias chicos chicas feliz resto de semana nos vemos el martes ¡ayúme con las bolas!